Para grabar tu ropa en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día y hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo. Sé que esto no es cierto, porque no es cierto, apenas un instante. Sé que vivir de sueños es lo verdadero, dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer y niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer y niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo conmigo. Esas viejas tardes que íbamos al río, para mirarnos sin decirnos nada. Para querernos con nuestras miradas, no hay amor más grande que el que yo te he dado. Y hay hombres que te amen como yo te he amado. Yo soy tan tuyo, como tú eres mía, que ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer y niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer y niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer y niña y amiga.